Buenos días, les saluda Marina Villalba, activar el Tribunal de Apelaciones, la circunscripción judicial de Canindeyú. Para la realización del sorteo ordinario de los expedientes en estado de resolución de la Secretaría de este Tribunal, procedo a la lectura del acta número 48, en la ciudad de Salto del Guairá, Departamento de Canindeyú, República del Paraguay, a los 10 días del mes de septiembre del año 2020, siendo las 11 horas, en presencia de los miembros del Tribunal de Apelaciones, Civil, Comercial, Laboral, Penal, y de la niñez y la adolescencia de la circunscripción judicial de Canindeyú, ante mí, la secretaria autorizante, a fin de practicar el sorteo al efecto de determinar el orden de votación de las cuestiones sometidas a la decisión de este Tribunal. Practicado el sorteo, el resultado es el siguiente. El primer expediente, caratulado Ministerio Público contra Carlos César Aiter y otros sobre presupuesto hecho punible contra el patrimonio, lesión de confianza, integran este Tribunal en esta causa los magistrados Gustavo Brites, Carlos Domínguez y Edith Martínez, a quienes corresponden las bolillas número 1, 2 y 3 respectivamente. Practicado el sorteo, el preopinante es el magistrado Gustavo Brites. Le siguen en orden de turno los magistrados Carlos Domínguez y Edith Martínez. El segundo expediente, caratulado Ministerio Público contra Everaldo Basata sobre supuesto hecho punible de transgresión a la ley 294-93 de impacto ambiental, integran este expediente los magistrados Gustavo Brites, Carlos Domínguez y Edith Martínez. Dejo constancia que para una distribución equitativa del trabajo procedemos a excluir la bolilla correspondiente al miembro preopinante sorteado como preopinante en el sorteo del expediente anterior, la bolilla número 1. Se sortean las bolillas número 2 y 3. El preopinante es el magistrado Carlos Domínguez. Le siguen en orden de turno la magistrada Edith Martínez y el magistrado Gustavo Brites. El tercer expediente, caratulado María Águeda Sosa Roa, sobre reconocimiento de matrimonio aparente contra la sucesión de Arnaldo Portillo Jara y contra la declarada heredera Sabina Diana Portillo. Integran este expediente los magistrados Gustavo Brites, Carlos Domínguez y Edith Martínez, a quienes corresponden las bolillas número 1, 2 y 3, respectivamente. De la misma manera, quedan excluidas las bolillas que corresponden a los miembros que resultaron ser preopinantes en los sorteos anteriores y la preopinante es la doctora Edith Martínez. El cuarto expediente, caratulado Arturo Lorenzo Fleitas Monjes, contra ingeniero civil Sergio Germán Santos Bacheto, sobre demanda por incumplimiento de contrato e indemnización de daños y perjuicios. Integran el tribunal en este expediente los magistrados Gustavo Brites, Carlos Domínguez y Ramón Trinidad Celaya, a quienes corresponden las bolillas número 1, 2 y 3, respectivamente. El sorteado es el magistrado Gustavo Brites, como preopinante, y le siguen en orden de turno los magistrados Carlos Domínguez y Ramón Trinidad Celaya. El último expediente, caratulado Ganadera Pindó S.A. contra Nery Roberto Otazú Olivetti y otros, sobre nulidad de acto jurídico y cancelación de inscripción. integran este expediente los magistrados Silvia Cuevas, Carlos Domínguez y Juan Andrés Acosta, a quienes corresponden las bolillas número 1, 2 y 3, respectivamente. El miembro preopinante es el autor Carlos Domínguez, le siguen en orden de turno los magistrados Juan Andrés Acosta y Silvia Cuevas. Lo que se dio por terminado el acto, previa lectura y ratificación de contenido, firman los miembros presentes ante mí, certifico y doy fe. Sin más que agregar. Damos por finalizada esta transmisión. Muchas gracias.